Música Valieron de San Isidro, de sedente de Tijuana Raya gallatas del carro repletas de hierba mala Era de Emilio Varela Y Camelia, la Pejada Pasan por San Clemente, no paró la inmigración Les pidió sus documentos, les dijo ¿De dónde son? Él era de San Antonio Una hembra de corazón Cuando una hembra tiene un hombre Puede dar la vida, pero hay que tener cuidado Si él siempre se siente herida La traición y el contrabajo Son cosas incompatidas A los ángeles llegaron Acá de bus se pasaron Era un callejón oscuro Las cuatro plantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Ahí también les pagaron De Emilio Dice a Camelia Hoy te dan por despedida Con la parte que hoy te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy para San Francisco Por la dueña de mi vida Por la dueña de mi vida Sonaron siete barazos Camelia y Emilio mataban La policía solo halló Una pistola tirada Del minero y de Camelia Nunca más se suponá Nunca más se suponá